Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los peruanos. Me dirijo a ustedes para, bueno, tal vez vean que mi filiación política es clara, pero esta vez no vengo a hablarles de mi partido. Sino de los principios fundamentales de la república y como este gobierno los está sucavando de forma deliberada y rápidamente. Lo cual no nos garantiza mis elecciones limpias. La república es, bueno, es un placer y la república es la que se muestra, y a través de la república y la república se muestra. No, 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 no. En el caso, como ha sucedido en el último previsito chileno, donde prácticamente ha habido un suicidio masivo de la nación chilena, que ha dado un salto al vacío de la Constitución, que durante más de 30 años le dio estabilidad, riqueza, redujo la pobreza y aumentó la clase media. Ahora que los socialistas se sienten fuertes en Chile, desde la socialdemocracia de Bachelet hasta el chavismo de Camila Vallejo, y que han ganado de una manera abrumadora, de un 77% contra 22%, y están recibiendo ayuda del Grupo de Puebla, ex Fórum de San Pablo. Por ejemplo, no me cabe la menor duda que intentarán ocupar la Asamblea Constituyente y aprobar una constitución chilena, lo más socialista que ellos puedan lograr. ¿Esto nos conviene como país? No. No, porque se da un efecto dominó, ya tenemos suficiente con la tiranía de Caracas, tenemos suficiente con la prácticamente monarquía de los Kirchner en Argentina, tenemos al candidato de Evo Morales, que avanzó en la primera vuelta en Bolivia, y ahora un país que queríamos estable, uno de los más ricos y políticamente estable y sociales de la región, la región implosiona su propia república para aventurarse en qué. Entonces nosotros debemos vernos reflejados en ellos. En Colombia, cuyo trato para afirmar la paz con la FARC no fue simplemente más que un engaño a muchachos. Para darle gollerías a la escoria terrorista comunista de las FARC. En ese contexto sudamericano, donde tal vez no cuento a Paraguay, Uruguay, Surinam y la Guinea francesa, así como, pero sí voy a comentar sobre Brasil, ya que Bolsonaro es un gran aliado de la derecha, lo cual evidentemente conviene a mis heridas ideales. Pero, sentémoslos en la situación aquí. Tenemos una, venimos de una moción de vacancia, media chicha, que no se sabe por qué, que el tal Richard Swin, que no sé qué cosa, que al final no prosperó. Pero, ahora, sí, se están dando delitos, se están descubriendo delitos graves en la administración de Martín Vizcaba durante su gestión como presidente regional de Moquegua. Como, el proyecto de la Nova de Hilo, el proyecto de, de, hospital de Hilo, cinco empresas constructoras que afirman haber olvidado una bolsa para ganar la licitación de un millón y pico. Y, por último, su, negada amistad con Camayo y ahora, diciendo que sí lo conoce, y que no sólo lo conoce, sólo lo conoce, sino que se reunió con él. Tenemos, Tenemos un fiscal superior que a modo de protesta ha renunciado porque se ve impedido día tras día de poder investigar al Presidente de la República debido al constante hostigamiento de la Fiscal de la Nación, que es parte, ya no lo duremos, de la mafia de los moquehuanos. Esa señora debería haberse reflejado en Blanca Nélida Colán de los 90 y cómo acabó. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Cada día salen más denuncias, como ayer, que fue denunciado por la compra a un sobreprecio de pruebas rápidas a la altrita del precio de lo que había comprado otros países. O sea que acá, ni cuando nos estamos muriendo, dejamos de bobar. El Presidente tiene una estrategia conocida y fácil, que es buscarse un enemigo y él hacerse la víctima. Por eso es que casi todos los días, de forma directa o indirecta, ataca al Congreso de la República. Ataca al primer Poder de la Nación, diciendo falsedad, a veces percibesando la verdad y a veces diciendo falsedades y medias, como que cada semana le tratan de censurar o interpelar un ministro. Cosa que es una completa mentira, lo que no lo convierte en un mitómano. También trata de que al hacer esto, nosotros, como Congreso de la República, como partidos pertenecientes al Congreso de la República, nos sintamos provocados y empecemos un trámite importante de una, lo que él llama una vacancia express, para él poder seguir siendo la víctima y decirte lo acabaron sin la debida investigación. Pero nosotros no vamos a caer en ese engaño. Nosotros vamos a demorar la investigación sobre los hechos muy graves de corrupción cometidos por el usurpador, Martín Vizcarra Cornejo, hasta que cumplamos los plazos que nos manda la Constitución. Porque cada día van saliendo más colaboradores de mi casa, más testimonios, más documentos y el presidente, de facto, empieza a enterarse en corrupción hasta el cuello. Ahora, él no garantiza unas elecciones limpias, porque él tiene su favorito, su alfil, su delfín, que él pretende dejarnos, porque un hombre de tal calaña, no me van a decir que no tratará de ayudar material, económica o en sus alocuciones al Perú, a su candidato favorito. Ya todos sabemos que es el ex-arquero Forsyth, el cual le asegura una impunidad relativa por sus delitos a diferencia de otros candidatos, como Keiko, Hernando de Soto, Acuña o el candidato de UPP. Entonces, nos vemos ante una figura donde ya no solamente se trata de identificar al llamado fugiaprismo, sino que se trata de debilitar a todo la institucionalidad partidaria del país, haciendo creer a la población que hay un complot para abacarlo de la presidencia, siendo él un héroe de la lucha anticorrupción y un adalit del buen gobierno, mientras que los partidos corruptos, porque él no tiene partido, mientras que los partidos corruptos tratan de abacarlo, para retrasar las elecciones, lo cual es una completa mentira, porque no hay un dispositivo legal en nuestra orden jurídico, constitucional, que permita al actual congreso detener las elecciones de abril del 2021. Y pueden consultarlo. No lo hay. Pueden preguntar a la que no se trata, porque ya no se puede digan que los partidos de la presidencia se trata como no se puede usar el derecho. Pueden leer libros, pueden leer opiniones de constitucionalistas respetados y por más... Ahora, llegando a la parte de mi partido, el usurpador cree que porque de 73 congresistas hemos pasado a tener 15, no sé, nos vemos disminuidos y tenemos menos poder. Es cierto, en parte, que nuestro poder político se ha reducido debido a las campañas, las constantes campañas mediáticas contra nuestra libreza y a que toda la cúpula de nuestro partido sigue en prisión preventiva. Ante una elección que se viene ya en meses y el gobierno actual tiene a nuestra cúpula partidaria como huevos políticos, así como al presidente Fujimori como un VN político. Pero nosotros conservamos nuestra estructura organizacional intacta a nivel nacional y creo que hemos probado más de una vez la residencia de nuestro partido y que nosotros no desaparecemos de la noche a la mañana ni vamos a desaparecer de la escena política tan pronto como les gustaría a muchos. Tenemos que remover al actual usurpador golpista de la presidencia de la república y asegurar un gobierno de transición para unas elecciones limpias y claras que atone legitimidad en estos tiempos tan duros para la salud y la economía al próximo presidente que tome la aposta. No podemos dejar que las elecciones representativas de abril de 2021 de generen de una democracia a una opocracia. Debemos, yo como liberal defiendo la vida a partir de la concepción, la libertad y la propiedad privada, pero así también sobre eso se construye una democracia o representativa sana conyugada por el Estado de Derecho y los principios republicanos que son los que protegen a las minorías de los abusos del gobierno o de los abusos de las mayorías, porque no nos equivoquemos. Gobierno no es lo mismo que Estado. Yo llamo al pueblo peruano a despertar, dejar, dejarse de que les laven la mente cada noche en el noticiero, los canales mermeleados por el gobierno con millones de nuestros impuestos y que nos quitemos las máscaras y alcemos la voz para espectorar al delincuente Martín Vizcaba del cargo más alto de la nación y asegurar unas elecciones limpias y transparentes donde todo peruano pueda confiar en que su voto vale gracias gracias